Música Hey que tal sabandita como estan? Estamos en este nuevo video de GTA V Online En esta ocasión estamos en una partida a muerte Todos contra todos señores en astillero Estamos aquí probando pues traje, armas y todo Lo de la 1.17 me atacan por atrás Oxy coxy del crew Es una partida ya empezada señores Porque no me alcanzo a grabar esta madre Cuando la empecé, cuando empezó todo Ah me lo ganan Chinga, vamos, vamos Se esconde, se esconde, se esconde Ah se esconde Vamos perdiendo Pero les digo señores Empecé mal, empecé mal, empecé tarde en esa partida Porque no empezó a grabar esta madre Bien, bien, vamos Muy bien ¿Quién es aquí? Hay uno escondido ahí Maldita sea ¿Por qué se esconde? ¡Me trabo con el árbol! ¿Cómo me cae gordo? ¡Ah! Cuando te trabas con algo Y que por esa pequeña cosa ya no puedes ver bien Apúntale Apúntale Apúntele bien Vaquero loco Me atacan por atrás ¡No! ¡Por atrás! ¡No! En la espalda En la espalda ¡Ay madre! El espaldero El espaldero Ya saben que mis partidas son llenas de Quejas Son llenas de Espaldero Vamos a aplicar la del espaldero Me mató ¡Sí! Bien, bien Vamos recobrando fuerzas Vamos en tercer lugar Un campero Y es del crew No carnales No Si son del crew No campeen No campeen Ya saben que no se tiene que campear ¡Ah! Haciendo del crew Maldita sea Vamos, vamos, vamos Vamos Miramos Vemos a Oxycoxis Ahí Vaquero loco Estaba escondido Allá atrás Vamos Vamos, vamos, vamos Ya vamos en primer lugar Y aquí hay uno Disparándome Lo matan Lo matan Lo matan ¿Quién me mató? ¿Dónde estaba? ¿Lo vieron en el mapa? ¿Verdad que no estaba señores? Esas son las cosas Que de repente Me cagan De GTA Podría ser un Especial Cosas que me cagan De GTA Y neta Que creo que Esperan como Cien cosas Cien cosas Que me cagan De GTA Así podría quedar Ah, mira Los camperos Son unas cocinas De tantas Ese vato Se fue por atrás Pero no, no, no Hay que seguirlo Mejor agarramos Este Me mata Me mata Me mata Me mató Oxy, coxy Vamos En segundo lugar Estamos a una Señores De ponernos en primer lugar Y de ganar Esta super partida Sería muy bonito Sería muy pechocho Y me llegan Por la espalda Maldita sea No importa No importa Vamos bien Otra vez Por la espalda Me lleva La chingada Señores Por la espalda Y por la espalda Vamos a Órale La misma El mexicano Ahí estamos En primer lugar No Me sale El mexicano Ahí No puede ser No puede ser Aquí está el mexicano Lo mato Lo matan Se esconde Me llega En la espalda Otra vez El mexicano Por la espalda Maldita sea Todavía quedan Cuatro minutos Se alejan Por tres Se alejan Por tres Se alejan Por tres Por la espalda Mexicano La misma La misma Que aplica Aplicada Es el karma Es el karma Ese es el karma Otra vez Por la espalda Como me Caga Que me lleguen Por la espalda No me pedo Vale Verga Mi orgullo No me permite Llamar Este señal Si yo quisiera Ya lo hubiera llamado Pero Y con eso Los pudiera ver Si me están Andando Por la espalda Pero Es algo Es algo Que Me mató Oikoxi Es que Es más raro Justo 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 Cuando ya lo voy a matar Me quedo sin balas No puede ser Aparezco 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 Y me vuelven A matar El Ghost Legend Se esconde El Ghost Legend Te escondas Me ve Me ve Me ve Y se esconde Otro 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 Me mató Oikoxi Ya no podía resistir Tres más Señores No podía resistir Otro más Vamos por una Por una Por una De primero Por una De primero Mata Mexicano Que no me espalden Oikoxi Muere Nada Acá Mata Fuex Acá Me matan De lejos Me dan No me da No me da No me da Me lo logro Llevar Bien Ya nos pusimos En primero Por dos Vamos a seguir Manteniendo Esa racha Esa ventaja Perdón Con 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 Y se Tres Ahí Luego Matándome No lo vamos A lograr No hay bronca No hay bronca Vamos 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 Eso se pone Emocionante Eso se pone Emocionante Esta partida Esta partida Se pone Emocionante Señores Tomamos vida Bien 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 No Me atacan Por atrás No 26 26 Con Ghost Legend 27 27 27 Gané Si 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 Quedamos En primer lugar Si Perfecto Después De una partida Muy 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 Tensa Quedamos En primer lugar Señores Ahí Compitiendo Contra Personas De Cruz Compitiendo Contra De Otro Lugar Kisho Watashi Representando A Mariguan Boys Bien Pues Yo me Despido Señores Que Les Haya Gustado Dejen Su Like Yo Fui Kisho Gameplay Arrivederci Bye Bye Adiós Señores Adiós